Tu liderazgo, tu sabiduría en tu proceso de formación como maestro o como maestra es muy importante para que niños y niñas en diferentes zonas del país, en territorios vulnerables puedan aprender de lo que tanto sabes. A diferencia de muchos programas que se enfocan en mejorar las pruebas estandarizadas, entrenando a los estudiantes en aspectos mecánicos del aprendizaje, Viva la Escuela se basa en un enfoque pedagógico, el aprendizaje dialógico. Por supuesto que tenemos el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, pero también tenemos claro que el aprendizaje es consecuencia del aumento de las interacciones de calidad y el involucramiento de la comunidad educativa. Viva la Escuela es un programa que va a acercar a las instituciones educativas y a las facultades de educación para hacer prácticas conscientes y contextualizadas que nos ayuden a mejorar la calidad. Yo creo que los estudiantes que vienen a hacernos acompañamiento nos vienen a ayudar, que nos colaborarán más que todo en cuanto al área de español, es donde se ve más rezago con los estudiantes. Es importante que estos estudiantes coayuden al docente en el trabajo pedagógico, más no que los sustituya. Mi principal motivación para ser parte del programa Viva la Escuela es contribuir desde mis saberes pedagógicos para aportar a la construcción de tejido social en estas instituciones de la ruralidad que han estado tan olvidadas a lo largo del tiempo. Muy emocionados, muchas ganas de iniciar con este programa, con este proyecto, buscar la mejor opción, la mejor manera de que el programa Viva la Escuela se vea supremamente bien planteado en la institución en la que voy a estar. Viva la Escuela me parece un proyecto innovador y profundamente amoroso hacia el conocimiento. Considero que es una oportunidad para cerrar las brechas que existen en la educación colombiana y como educadora especial considero que es una oportunidad para abordar la educación especial, no simplemente desde la discapacidad, sino reconocer que aborda todas las diversidades y más las diversidades culturales con las que contamos en Colombia. Tener a la profe enseñarnos a estudiar, enseñarnos cosas nuevas. Me gustaría porque mi profesora es la mejor y me gustaría que la apoyaras. Pues eso me parecería muy bien, ya que tener una ayuda extra sería bien. El proyecto Viva la Escuela yo creo que nos puede aportar muchísimo en hacer un reconocimiento de esas escuelas rurales que no tienen las mismas posibilidades en cuanto a pedagogía, como si lo tienen las que son de aquí mismo del sector urbano. Pues espero aprender mucho de los docentes, de la comunidad, de la cultura, de los estudiantes, interacción, aprender nuevas estrategias, nuevas metodologías. ¡Gracias!